Yo pedí un deseo y fue de beber y beber sin nunca parar todas las noches hasta la amanecer. Pues brindemos. Entonces. Si yo compro mi ron, yo lo compro con mi cuarto. Señores, yo no estoy loco, yo lo que estoy es borracho. Yo lo que estoy es borracho, yo lo que estoy es borracho. Yo lo que estoy es borracho Yo lo que estoy es borracho Cuando me meto al bar que me destapen lo que sea Bebo ron con triculí Diablo que diga que está heavy Yo me siento feliz No me lleven vida de mí así Y así fue que nací Esta es la historia de Pedrito el borracho Si yo compro mi ron, yo lo compro con mi cuarto Si yo compro mi ron, yo lo compro con mi cuarto Señores yo no estoy loco Yo lo que estoy es borracho Señores yo no estoy loco Yo lo que estoy es borracho Yo lo que estoy es borracho Las mujeres me están paqueando Porque ya ven que yo estoy gastando Bebas, 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 que yo estoy pagando 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 Vive otra botella a mi pana que la pago yo Ay que estamos borrachos La de tapa tú, la de tapo yo Ay yo quiero seguir bebiendo Hasta que salga el sol Va a tender el traje, me necesito al culo Yo quiero morir Quiero ahumarme Hasta emborracharme Hay locos que no son locos Hay locos que locos son Hay locos que ponen locos a los que locos no son Hay locos que no son locos Hay locos que locos son Hay locos que ponen locos a los que locos no son si yo compro mi ron, yo lo compro con mi cuarto, si yo compro mi ron, yo lo compro con mi cuarto, señores yo no estoy loco, yo lo que estoy es borracho, señores yo no estoy loco, yo lo que estoy es borracho, yo lo que estoy es borracho, yo lo que estoy es borracho Las mujeres me están bateando, porque ya ven que yo estoy gastando Beba, 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 que yo estoy pagando Beba, 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 que yo estoy pagando Beba, 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 que yo estoy pagando Y yo estoy pagando Y yo estoy pagando Y yo estoy pagando Tablero récord, Rafa Colita, Clarice Dile que vamos a seguir bebiendo El pavo real Una bella que está otro nivel No oculto Mr. Danny Agarra tu brazo Me viene el lambón Nosotros siempre estamos en bebedera Es que estoy borracho Es que estoy borracho Es que estoy borracho